Oye, de vital importancia, sobre todo ahora en un mundo competitivo, ¿vale? O sea, para tomar decisiones, como te digo, antes era una cosa más lineal. Oye, la información, oye, no pasa nada. Era más, incluso la información noticial, ¿vale? O sea, de las noticias. No, todo era mucho más lineal, era mucho más, oye, cuando me llegue la información, pues ya se verá, ¿no? Ahora es una información que llega ahora, afecta a todo mundo, ¿no? Afecta a redes sociales, afecta, o sea, todo eso, o sea, al final afecta a incluso las compañías, ¿vale? Dependiendo en qué área estéis, ¿vale? Pero si nos ponemos solamente a hablar, ¿vale? Con la situación que se vive ahora en Rusia, Ucrania, que eso ha afectado a nivel mundial la gasolina, los precios, o sea, todo eso. Pues, oye, depende. Imagínate una empresa que se dedica al transporte. Si no tengo un análisis ahora mismo de, oye, de cómo va, por ejemplo, o cómo ha ido el precio de la gasolina, cuáles son los lugares estratégicos donde el precio se mantiene o cuál ha sido esa evolución durante las dos últimas semanas, porque haciendo ese análisis, puedes saber más o menos en un predictivo de más o menos cómo seguirá. O sea, todo eso, si realmente se analizase, sería otra cosa, ¿no?